¿Qué tal amigos del YouTube? Mi nombre es Luis Inbaje, pero me puedes encontrar como GermancitoBlog. Les dejo contar una historia que me pasó cuando yo era pequeño. Yo más o menos tenía 9, 8 años y vivía en casa con mis hermanos. Uno de ellos era menor que yo por un año. Nosotros en el jardín habíamos construido una especie de guarira, así jugábamos que era el ejército y todo eso. Un día decidimos jugar a las escondidas y por supuesto que a mí me tocó contar, como siempre. Había terminado de contar, empecé a buscarlo, buscaba entre las flores, entre los geranios. Decía Jefferson Sal, no seas tramposo, porque yo sentía que él me estaba mirando, yo sentía que él me estaba mirando. Yo lo busqué, lo busqué y nunca lo encontré. Decidí entrar a mi casa y preguntarle a mi mamá. Mi mamá me dijo que mi hermano estaba en la cocina hace ya un buen rato. Y dije no, porque yo sentía que él me estaba mirando y no quería salir. Y mi mamá no me hizo mucho caso. Pero para esto mi papá sí cree en estas cosas. Mi papá me había escuchado. Dice él que no dijo nada para no asustarme. Recuerda, no quiero calor porque estoy solo. Ok, continuemos. Un día yo regreso de la escuela. Mi papá me dijo, hijo mira lo que he encontrado en el jardín. Me enseñó una especie de aguja, pero era un material que parecía bronce. Mi papá me dijo, no, esta es una aguja de bronce. Me dice, y adivina dónde la he encontrado. Yo le dije, ¿en la calle? Y mi papá me dijo, no. He ido a arreglar las plantas y he encontrado un esqueleto humano. Pero me dice, debe ser de alguna cultura antigua. En medio de esos huesos había encontrado una aguja de bronce. La cosa es que yo me asusté porque yo le dije a mi papá que yo sentía que me miraban que no era la primera vez. Sino que como yo siempre jugaba con mi hermano, pensaba que él siempre se escondía para asustarme. La cosa era un poco fea para mí porque yo me acuerdo que por más que mis papás estén a dos metros de espaldas. Y yo jugando cerca a ellos, sentía que alguien me miraba y yo tenía que correr. Este chico está loco. Ni siquiera decían, es duende porque, ¿qué le voy a llevar a este? Los duendes llevan niños bonitos. Mi papá me comenta que a él en su juventud le gustaba leer muchos libros acerca de las puertas inducidas, de los misterios, de este tipo de cositas parandromales. Los niños son generalmente los que perciben este tipo de presencias. A lo mejor yo fui ese niño que sentía presencias extrañas. Otra vez me pasó algo similar, pero no sé si llamarlo paranormal o no sé qué será. La cosa que también implica a mi hermano. Un día no había nadie en mi casa. Yo me sentía como que no podía respirar. Me sentía desesperado, como que si quisiera conversar con alguien. Por eso yo decido irme a tomar una ducha, ¿no? Porque dije, no, de repente es el calor. Entonces estoy tomando la ducha y tocaron la puerta de mi casa y sentí como que un escalofríos que recorrió desde la punta de mi pie hasta la punta de mi pelo. Y se me vino a la mente, mi hermano. No sé por qué, si nadie estaba en casa, por qué justamente se me vino a la mente el nombre de él. Salí como pude, abrí la puerta y ya era una vecina. La vecina me preguntó, oye, ¿y tu mamá? Yo le dije que no estaba. ¿Tu papá? Tampoco le digo, estoy solo en la casa. Y me dice, tienes que ir a ver a tu hermano porque ha sufrido un accidente increíble. No sé cómo, pero lo sentí y lo presentí. Bueno, entonces yo fui a buscar a mi mamá en la casa de mi hermana. Pero por el camino mi hermano me llamó y me dijo que estaba bien. Me contó que estaban en una moto yendo por un abismo. Y que en ese abismo, por ellos evitar chocarse con un carro, casi cae en el precipicio. Pero lograron topar la luna del carro y un señor que iba adentro se había cortado su cara. Y más por eso me buscaban, porque querían que mis papás eran responsables de los gastos de la curación del señor porque era un señor mayor. La cosa es así muchachos, que yo por ejemplo cuando voy a un lugar, puedo sentir las vibras o puedo sentir si es que hay algo, si hay presencias extrañas, presencias extrañas, no se vayan a comunicar conmigo, por favor. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les guste este video. Si de repente les ha pasado algo similar, pueden comentar, pueden suscribirse y regalarme un like. También pueden seguir mis redes sociales. Les comento que en Facebook tengo una página que se llama Mascope Turístico. Es un proyecto para impulsar, para dar a conocer nuestro pequeño pueblecito de Mascope. Les recomiendo que le den muchos likes y que visiten porque ahí narramos muchas historias. Les hablamos acerca de los avances para promover el turismo en nuestra localidad. También pueden seguirnos en Instagram con Mascope Turístico y a mí como GermancitoBlog. Bye.